¿Qué es lo que estamos en los preliminares del presupuesto? ¿Cuáles son los preliminares? Por un lado, ver la dotación económica que vamos a tener de ingresos para el año que viene, que ya por parte de intervención ya se está ultimando. Y por otro lado, hablando primero con las distintas áreas del ayuntamiento para ver qué partidas son susceptibles de que se puedan incrementar. Y también, por otro lado, hablaremos también con los grupos de la oposición para que hagan aportaciones al presupuesto y que sean asumibles y que no vayan a generar ningún perjuicio ni tampoco ningún problema de ámbito legal. Gracias por ver el video.